Buenas tardes, buenas noches, corazones apapachadores El decir que seguimos con estos temas tan superinteresantes es muy reiterativo y es que no tengo otra forma de decirlo porque es que es así A ver, los temas que voy a compartir hoy es que esto deberían de darlo en los colegios Esto deberían de darlo en los colegios, en los institutos, en las universidades Y cuando le tuviéramos menos miedo a esa que llamamos parca Por cierto, no he averiguado por qué se le llama parca Seguro, seguro, seguro que nuestra vida daría un giro de 360 grados En fin, no me enrollo porque esto de hoy va en larguito y no tiene desperdicio, no tiene desperdicio El primer tema es el cordón plateado Tras la desaparición del átomo germen a la muerte física de la persona el cuerpo físico se encuentra todavía ligado a los cuerpos superiores el de emociones y el mental a través del llamado cordón plateado o hilo etérico Hay algunas cosas que las voy a leer más despacito porque es que es para pararse un poquito Este es un filamento brillante de color plata y su forma es la de dos números seis unidos estando un extremo conectado al corazón y el otro al centro vórtice del cuerpo de deseos Por ese cordón plateado transitan las imágenes de la vida que acaba de terminar con toda su carga emotiva Dichas imágenes proceden de la sangre en la que se van grabando las vivencias y las emociones que despertamos en los demás con nuestra forma de orar Este registro vital pasa al cuerpo de deseos por el puente tendido por el cordón plateado Este proceso dura de uno a tres días y es de suma importancia que la persona fallecida disponga de serenidad alrededor de ella para que la grabación de estas imágenes en el cuerpo de deseos se efectúe con el mayor rigor y no nuestras prisas por enterrar o incinerar al recién fallecido A ver, corazones, para reflexionar una vez más La ciencia médica suele considerar que la muerte tiene lugar cuando cesa la actividad cerebral pero es el paro cardíaco el que produce la muerte y la ruptura del cordón plateado Como ese rompimiento puede producirse hasta tres días después de la muerte de ahí la importancia de evitar en lo posible violentar al finado Que digo yo que algo que para nada, para nada, para nada se tiene en cuenta en esta sociedad de tantas prisas y por quitarse el muerto de encima y nunca mejor dicho Y en fin, ya todos sabemos a qué me estoy refiriendo El siguiente tema es el reposo del difunto Toda molestia que pueda experimentar el cuerpo en los días posteriores a la muerte irá en detrimento del trabajo que está realizando ya que el trasvase de imágenes sufrirá interferencias que pueden incluso propiciar que alguna de ellas se pierda Lo cual es obligatorio, obligaría, perdón a la persona a tener que repetir en otra vida las vivencias malogradas Que digo yo que esto es serio, ¿verdad? Lo ideal sería dejar al difunto durante tres días en un ambiente de respetuoso silencio ya que los llantos y manifestaciones de dolor de sus familiares también afectan a ese trasvase y le impiden fijar su atención en la grabación de imágenes Si resulta imposible, como mínimo deberíamos intentar que pueda pasar 24 horas de paz para conseguir realizar el ejercicio de trasvase también llamado trabajo post-mortem Asimismo, ayudará a su alma a encontrar la serenidad que sus familiares recen una plegaria por él En el momento evolutivo en el que nos encontramos es natural sentir tristeza por tener que despedir a un ser querido Actualmente existen numerosas culturas que convierten el duelo en una fiesta organizada por la familia del finado ya que consideran que el alma sigue su trayecto y se encuentra mucho mejor sin el peso que conlleva el cuerpo físico Algo que la que suscribe ya vislumbraba un jovencita porque hice preguntas que nadie me supo contestar Cuando la mayoría de la humanidad comprenda que se trata de un simple viaje que la persona va a efectuar un recorrido y que incluso es muy posible que se vuelvan a encontrar entonces la concepción del duelo cambiará En ese momento uno se despedirá de sus difuntos como quien se separa de alguien que se marcha para realizar un viaje de largo recorrido Que es que no es más que eso Que es que no es más que eso Conviene sustituir la palabra muerte por tránsito Nos resultará más suave y es más adecuada No deja de ser un tránsito Es un tránsito El tránsito es un proceso natural Todo el mundo sabe que tiene que iniciar su gran viaje tarde o temprano Pero resulta chocante el apego que generamos hacia las personas queridas porque ese enganche es el que nos produce más dolor a la hora de soltarnos Creamos dependencias los unos de los otros y eso mengua nuestra libertad de acción Fijémonos en los héroes de las películas Superman por ejemplo realizó su función con gran eficacia hasta que se sintió apegado a una mortal Es para reflexionar Otro tema es apego y amor Tenemos un concepto del amor muy particular De entrada utilizamos en exceso los pronombres posesivos Mi mujer Mi marido Mi hijo El amor es un concepto mucho más universal El amor es incapaz de atar a nadie El amor es pura libertad Este es de los míos ¡Qué bueno! Si amas a una persona debes ser feliz si ella es feliz y viceversa Debe unirnos el ánimo de compartir de vivir experiencias comunes de conseguir la dicha ajena Esto suena bonito pero irreal y lo seguirá siendo mientras decidamos siempre repito lo de yo decido que así sea pero si un ser humano de forma individual se propone y puntualicemos se propone alcanzar un estado de desapego de amor desinteresado estará plantando una semilla que acabará por fructificar Cuanto mayor sea el desapego menos doloroso resultará el tránsito Es que es muy fácil siempre digo lo mismo es muy fácil es muy fácil Y también como siempre digo yo decido Ciudadano del Nuevo Mundo Una vez roto el cordón plateado la persona ya forma parte de un nuevo mundo El mundo de deseos o astral es idéntico a la tierra en su forma constituido por un componente más sutil invisible al ojo físico Esta materia interpenetra el globo físico y sobresale unos cuantos kilómetros al exterior de modo que es mayor Los mundos físicos y de deseo están unidos en el espacio Puedes desplazarte de un lugar a otro sin moverte de sitio de igual manera que los sólidos líquidos y gases se encuentran juntos en nuestro cuerpo físico interpenetrándose unos a otros La nueva vida en ese mundo depende mucho del nivel de conciencia de la persona que acaba de realizar el tránsito que acaba de morir El recién fallecido es esperado del mismo modo que el bebé cuando nace pero en ocasiones le cuesta ver a los familiares que acuden a recibirlo que equivaldría a abrir los ojos El mundo de deseos es un mundo de luz y cuando alguien acaba de desprenderse del envoltorio físico vuelve a su estado natural que es ser luz Es como si nos hubieran puesto una escafandra de submarinista o una armadura en la que solo penetra la luz por una rendija en el momento que nos la quitamos da la impresión de que la luz exterior es impresionante La chispa divina contenida en cada ser humano es pura luz Algunas personas empiezan a conectar con sus parientes fallecidos antes del tránsito ven gente en su habitación aunque muchos son los que se lo callan por temor a que les tomen por gente rara o crean que están locos Cuando esto sucede significa que la persona ya está preparando las maletas y está a punto para marcharse Si es que acaba de fallecer estaba muy apegado a la tierra Si el que acaba disculpe El que acaba de fallecer estaba muy apegado a la tierra a su dinero sus pasiones sus enseres tardará en abrir los ojos a su nuevo estado cerrará sus sentidos a la percepción del mundo que tiene delante y se aferrará con sus sentimientos a la tierra que acaba de dejar Lo mismo que algunos bebés que imaginándose todo bien el útero materno tardan varios días en abrir los ojos a su nuevo mundo Igual que en la vuelta de vacaciones algunos suelen tardar varios días en adaptarse de nuevo al trabajo Bueno sí, mire Ocurre incluso que la persona se niegue a aceptar la pérdida de su cuerpo físico y los que poseen visión espiritual pueden ver el fantasma de ese individuo montando guardiante su caja fuerte y desesperándose al ver como sus herederos lo pasan en grande derrochando lo que él con tanto apego guardaba Del mismo modo pueden ver a los que fueron aficionados al alcohol introducirse en barriles de vino con la esperanza de impregnarse de los vapores etílicos A ver corazón puede sonar a chiste te aseguro que es totalmente cierto verídico y comprobado Resulta triste estar apegado a una posesión sin poder disfrutar de ella de modo que a fuerza de frustraciones esos seres acaban apartándose de un camino imposible y un día abren los ojos a los trabajos que les esperan en el nuevo mundo entonces descubren a sus familiares y siguen su senda evolutiva Algo similar ocurre con quienes estaban unidos por lazos muy fuertes a personas que se quedan en la tierra El llanto de estas últimas sus ansias de que vuelvan su desamparo su angustia el auxilio que solicitan los mantiene emotivamente unidos y les impide seguir su camino evolutivo Ese amor posesivo de una persona viva por una fallecida resulta perjudicial para los desencarnados los que carecen de cuerpo físico Creo recordar que en algún vídeo he comentado lo que descubrí con mi padre después de 40 años de irse La forma de amor correcta de un vivo hacia una persona en tránsito consiste en desear que se aleje y viva en plenitud su nueva situación La información sobre estos temas está a nuestro alcance pero cada uno de nosotros debe acceder a ella de forma individual Existen infinidad de libros que explican este proceso y todos los demás Solo tenemos que leerlos Aunque para encontrarlos es preciso estar preparado y para ello es necesario soltar apegos Alguien muy atado a sus emociones primarias tiene poco interés por estos temas y prefiere pensar porque le resulta más cómodo que todo empieza y acaba en esta vida A la hora de la verdad esa persona tampoco actúa en consonancia con estas ideas De lo contrario trataría de disfrutar más de lo que tiene en lugar de apegarse y repetir siempre los mismos patrones Más que atesorar dinero y llenar sus cuentas bancarias buscaría la manera de gastarlo y disponer de más tiempo libre A ver algo que sería muy coherente y sin embargo no se hace En el caso de que una persona muera joven y carezca de familiares conocidos que estén en el más allá se presenta un comité de acogida formado por ángeles Los que se quedan en el mundo físico los familiares del difunto pueden ayudarle a superar el trance del tránsito a través de sus oraciones Al orar movilizan fuerzas elementales que protegen al recién fallecido aislándolo de influencias negativas y proyectándolo hacia la cumbre hasta dejarlo en la zona en la que se realizan los trabajos que ahora le incumben En las oraciones es preceptivo pedir a los guías que lo eleven que le permitan salir de la zona intermedia para iniciar los trabajos en ese nuevo mundo Si el ruego se formula para que vuelva para que se acuerde de nosotros y se quede cerca se frenará la evolución de la persona querida ralentizando su avance natural Y repito ojo al dato Una pregunta que surge a menudo ¿Qué sucede si has sido abandonado por tus padres o si mantenías relaciones tensas? En estos casos también vienen a buscarte Las relaciones que se mantienen en la tierra forman parte del ajuar que se ha elegido para desarrollar las experiencias que necesitamos Pero cuando se finaliza la andadura la persona se desprende de él por lo menos hasta la próxima aventura Así que los familiares vienen a buscarte como si nada hubiera sucedido ya que en ese momento tu estado de conciencia y el suyo es otro Y ahora vienen las preguntas por si quieres ver si te has enterado de los temas que es el de ayer Las preguntas son referentes a lo de ayer lo que compartí ayer y a hoy En fin corazones no voy a repetir por enésima vez lo mismo Deberíamos reflexionar más a menudo sobre estos temas que estoy compartiendo Y seguro 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 que cambiaríamos el chip seguro Vamos yo ya lo he cambiado hace un tiempito Gracias a Dios ya lo he cambiado Pues corazones como siempre besitos 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 nos amo nos amo nos amo chao corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!